Lapeando en Selena, tirando todas las rimas Mi rap viene con doctrina, yo hago de una forma fina El mejor de todo América Latina Lastimosamente no ha tenido disciplina A mí no me gusta este tipo de gente A mí sí me gustas tú cuando estás de frente Es por sonar racista como Hitler Pero no he visto nada más gracioso que un gomelo de color humilde Para las buenas tuyas, solo hay una No hay por eso, hace como cinco años Hay que salir de la casa, papi Tres, dos, uno Buenas noches, me presento Me dicen Juan Simar Todos los comediantes vienen a ridiculizar Diz que porque soy gordo, diz que porque soy bobelo Pero eso quiere decir que yo soy un gordo, melo También me dicen negro Venga y le muestro el porqué Porque Rafael mejor que ustedes Soy como mi interdete, aniquilo Te mato, te revuelvo, los vuelvo, los sirvo fritos Pero los traigo revueltos Los toco contra el machete y contra el maldito del presunto polémico Uno es Maluma y el otro es el John Mico De referencia que deje en el micro La estamos pasando bueno, vamos a pasarla bien A mí me gusta la troba y pues trabarme también Eso sí es la verdad, hoy me voy a presentar Pero quiero una bulla pa' mi dupla Juan Simar Juan Simar es un bacán y es un gran comediante Aunque con esa barriga como que comía de Andes Me parece a mi socio Que hoy viene a tomar licor Porque él es Juan Simar y por lo visto Juan Simón Es verdad, hoy me toca contra el Jimmy, contra el machete Uno es bastante loca y el otro es un concreto de chirrete A uno le va a dar juguete Y el otro no es eficaz Uno me lo chupa y el otro no chupa más Tiempo, tiempo, tiempo ¿Cómo es la bulla para Frost? La bulla, la bulla Dos, uno Ya, ya Pa' la primera te tendrán que reanimar Esta es la primera para que respondas con bastante calidad Te la respondo porque eres un animal Lo más malo de Frost Se llama Juan Simar Otra vez la sacamos, demostramos Desde el gueto mucho duro nos paramos De las lomas del Bonípar estrenamos Ellos no lo sabían y ahora se encuentran cagados Ah, aquí al costado, no me ha costado Matar a todos estos tarados Se quedaron atareados, atrapados ¿Qué pasó? No le han dado al chiste Ya lo viste, no lo entendiste Este canario se terminará comiendo el alpiste Y todavía se dice que es bueno Todavía insiste Una más para terminar Una más para el socio y para Juan Simar No sé cómo terminar Y se lo damos en 3, 2, 1 Voy a hacer que esta arena en este momento quiarda No van a quedar ni con más aguardas Era escrito o era improvisado Y al parecer ellos decidieron cagarla Así sin más Por eso es que yo siento que me toca contra una gorda bastarda Contra otro que trae la mugre escarba No le entendí lo que me dijo por la acústica de su barba Excelente lo que sale Y es mejor así de pronto con animales En las frases Sabe que le tiro a él Por eso es que el marica se hace Está como en su celular Todo esto es improvisado A mí no me va a temorizar Tener que improvisar He creído en la escuela de los buses Y así el pan me lo aprendí a ganar Se lo damos en 3, 2, 1 Estoy en un juzgado Dime ya bancaste bien Porque la familia se quiere Ahora acusaré Que es el hijo del acusado En custodia, amén No es tan diferente Es el hijo de él Y esto no es un engaño Estas perras solo harán parte más tarde de este rebaño Estos tipos llevan muchos años Pero terminarán llorando en el baño 3, 2, 1 Ellos están en el juicio de Carpe Diem Pero lo que ellos quieren Es que yo les dé Que yo les dé Justicia y desde casa Porque el brazo está roto Y también esa carcasa No tienen rimas para nada Vayan de aquí Aquí afuera A comerse una empanada Porque seguro lo hacen mejor allá afuera Porque aquí con este frío Solo se suelta candela Yo estaba en el juicio Y eso fue ayer Y me dijeron Confiesa Tú eres el amigo de Carpe Diem Y yo dije Yo lo quise convencer Pero es que ese pido No da abrazo a torcer Y eso es verdad maniga Yo siempre hago puras cosas Mejor no voy a hablar de él Ni de su esposa Porque no me gusta hablar De rupturas amorosas No me pregunto a este pirobo ¿Quién lo invitó? Un gomelo acompañado Parece de idifrón Y al gomelo el otro Y esa tampoco rimo Pero no Se acabó El caso es que son malos 3, 2, 1 Rapeando en Selena Tirando todas las rimas Mi rap viene con doctrina Yo hago de una forma fina El mejor de todo América Latina Lastimosamente No ha tenido disciplina En cambio yo siempre He sido fuerte como Hércules Entrenó de miércoles a miércoles Yo tengo la endole Lo siento Pero yo no estoy entendiéndole Rapea siempre No importa Incompetente Deja que Dale el micro Al que tiene enfrente Pirobo indecente Te distingues entre tanta gente Y solo tienes puta pinta De indigente Eh... Marica no salgo Partaba una Detente 3, 2, 1 Aquí el Jimmy nos dice Par de indigentes Pero es que no se ha visto En el espejo Esa cara que tiene Tiene cara de que Come muchos penes Y que... Eso es lo que tiene En el ADN Y se le nota Porque lo oculta Con los lentes Porque al parecer Ser inseguro Es indecente A mí no me gusta Este tipo de gente A mí sí me gustas tú Cuando estás de frente Mi estilo es muy mágico Yo siempre rapeo Y siempre ando bateo andálico Este mes está traumático Y usted tiene cara de apático No es tan simpático Vengo más apático Y mucho menos errático Para este juego Soy dinámico Lo que tienes es un Rapeo muy... Tú eres la mascota De todos los comediantes Y lo sabes Te dejo sin salud Y esa barba Toda baila No te queda nada cool Te quieres parecer A Ibrahim Salen Y lo único que tienen En común Es que eres la mascota De boom Y tú tienes O no Kumbam Boom Ese tiene La mandíbula Que me agrada Una Mandíbula Que no saca ninguna Improvisada Una Mandíbula Muy desagradada Mandíbula Mandíbula Y aún así Logro tener una mandíbula También pronunciada No eres mal Idiota Ah no No me estoy mirando mal Es que así tiene la CJ Si fuera San Andreas Fuera CJ Y tú con esas orejas Y con esa cumbamba Si te haces de lado Serías una CJ Ok ok Ya rojo Ya 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 Ahí te hace eso Tú eres Juan Sin mar O mejor Juan sin nivel Sin talento Sin humor Sin amor propio Por él Oye Juan Para ser Don Juan Te hace falta crecer Y tres litros de maquillaje Al igual que Juan Gabriel Y un espeso Y un espeso pluma Son las plumas del patio Los que enseñan los que enseñan Los que enseñan de modales No es tu comedia barata O tus chus Desde genitales Oye Juan sin mar Por fin de la comedia sale Acompañado de Brian Con lagunas mentales Y no es por sonar racista Como Hitler Pero no he visto nada más gracioso Que un gomelo de color humilde Solo eres un carrito De los putos grandes De sus business Un puto narciso feo En el lago de los cisnes Y piensan que metimos Y no hay ninguna Batallas buenas tuyas Solo hay una No hay coloso Hace como cinco años Hay que salir de la casa Esa primera es para cortarlos Con escalpelo Este gordo No tiene nada de melo Y de rapero No tiene un pelo Más bien lo que vende gordo En este que se la da de rapero No es gordomelo Es exceso de caramelos Estos me dicen gordo Porque tengo un estilo pesado Aunque ustedes lo intenten Nunca van a tener estos gramos Gramos de vir Gramos de rimas Gramos de talento Perdón Perdieron el viaje Lo siento Es como la versión gorda De Maluma No dices No hay solamente Te metes en lagunas Maldito carifruna Para hacer Juan sin mar Es bastante salado Porque dice que es gordo Yo pensé que pesaba plumas Barras Este buzo tiene categoría Está muy bonita Pero para verlo no hay Véanlo ¿Qué pasó en la cocina? Se cayó el filete Lo que pasa es que se quedó sin filo y machete No se lo respondimos al momento Porque esto es improvisado Y yo no me la dejó montar Debe tardados Ay el frot Se preocupa ¿Qué pasó en la cocina? Papi nos ha muerto de hambre Por más que se preocupe No le van a guardar comida La rima del machete Estuvo bastante buena Lo que pasa es que el machete Allá sí bien suena Aquí solo hace mierda No hace buenas rimas Porque no vas para la cocina Te está esperando tu prima Y tu mamá Si se descuida Me lo arrima También hace una orgía Con tu tía Y con tu prima Es tan fea Que parece peruana Y está atraída Desde Lima A las de rimas Lo que me estás contando Dígame una palabra Y se la rimo Al igual se la estoy arrimando Hey, hey Tranquilito Machete Machete Tengo una pregunta Para ti pana Esos son Dos cejas O El sobaco de una lesbiana Es el sobaco de una lesbiana Que me puse después de hacerle La cera de la axila A su hermana ¿Qué es eso? ¿Eso es una ceja retardado? Vamos a castigar Al que te hizo ese motilado Le habla del motilado El que tiene el peinado De peso pluma Después de hacer Treinta mandados El man tiene el machete Aquí pintado al lado Mi hermano ¿Te peluqueaste tú solo? Te quedó mal peinado Hey, pero qué mal este man No sé si estaba escuchándolo A él o a un indígena En el parque nacional No sabemos a qué se viene Este que tiene herpes Y este que el color de piel No sabemos dónde lo tiene Ya se me fue a la mierda A la mierda Se te el culo ya Para los chistes no estás listo Este tampoco Que se tiene una compamba tan grande Que ahora una caja fuerte Con un nuevo disco ¿Sabe qué cuenta la gente? Que se comió chica Y lo partió en dos continentes Para los chistes En tres, dos, uno Encima del pista Yo te amo paradojas Solamente porque a mí se me antoja Tú las babosadas a la pista roja Timmy Turner Deja de tirarle mierda A barbilla roja A barbilla roja Él le tira A barbilla roja Se parece a Cosmo Pero después de una paradoja Con una pierna floja Tres, dos, uno Y ahora entendemos esta perra Porque no representa Hacemos que el level en este momento Se sienta, se aumenta Porque este piro Uno ni siquiera las detecta Ni siquiera se las cuenta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El mejor de este cordado Mira como lo improviso Y lo hago relajado Este es barbilla roja Carramañado Este es barbilla roja Y este es el ojo morado Ese es el ojo morado Qué práctico Tiene un pensamiento cuántico Ustedes son Gomelo Y Uñero juntos Prácticamente son Antipadrinos mágicos Antipadrinos mágicos Pero te cumplimos el deseo De ver raperos exácticos Muy tácticos y efectivos No sé qué estoy diciendo Se enredó como una loba Esta perra solo llega Y lo soba Ni siquiera entendó nada Ni siquiera tiró nada Ni iba a decir nada Pero usted lo roba Ay no Tú vienes de Londres Y tú por qué hablas de eso Cómo le digo Jimmy Toyner Ya te vas Nigo Mira como rimo A perder hoy yo Nigo Tiene un verbo Tiene un verbo Así que tenis un verbo J yet oke ¿ Tiene un verbo